Buenos días a todos los participantes y bienvenidos a esta segunda edición de la Liga Nacional de Retos en el Ciberespacio. Soy el comandante de la Guardia Civil José Luis González Morales y junto con mi compañera, la comandante Rebeca Maestre Esteban. Rebeca. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por invitarme a estar aquí. Pues los dos juntos queremos aprovechar vuestra participación en este novedoso proyecto que es la Ciberliga para enseñaros qué es la Guardia Civil y mostraros un poquito el trabajo diario que realizamos todos los hombres y mujeres que la componemos. Posiblemente muchos de vosotros ya conocéis la Guardia Civil y habéis tenido algún tipo de relación con ella, ya sea por amigos o familiares que son o han sido guardias civiles o simplemente por alguna experiencia propia con nosotros en el campo, en la montaña o en el mar. Nuestra intención en los próximos minutos es, en primer lugar, no aburriros demasiado y además de eso descubriros qué es la Guardia Civil y qué hacemos los guardias civiles para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos en España y fuera de ella. Seguro que si pensáis en la Guardia Civil, una de las primeras cosas que viene a vuestra mente son las patrullas de motoristas de la agrupación de tráfico por las carreteras o incluso nuestro tradicional tricornio. Pero la realidad es que somos mucho más que eso. Este año celebramos nuestro 176 aniversario al servicio de España y de los españoles, lo que acredita nuestra larga tradición de servicio y nos consolida como una de las instituciones más antiguas de nuestro país, pudiendo presumir de llevar en nuestro ADN valores institucionales tan especiales como el honor, el sacrificio y la lealtad. A pesar de ello no debéis creer que por tener una larga historia y tradición somos una institución anticuada, ni mucho menos y si es así en los próximos minutos podréis comprobar que no lo es. Posiblemente nunca habríais imaginado todas las misiones que llevamos y la gran variedad de especialidades con las que cuenta nuestra institución. Es por ello que estamos convencidos de que somos una gran noción profesional para muchos jóvenes y también para vosotros. Si algo podemos ofrecer es un trabajo divertido y una carrera profesional intensa, muy variada, de la misma forma que exigimos un alto nivel de dedicación y un gran espíritu de servicio. Como bien decía mi compañera, desde la Guardia Civil estamos convencidos de que somos un gran ejemplo de organización del siglo XXI, uniendo a la vez tradición y modernidad. Y qué mejor ejemplo de modernidad que este proyecto que todos vosotros acabáis de iniciar junto a nosotros. La segunda liga nacional de retos en el ciberespacio. Como ya os hemos dicho, trabajamos para la ciudadanía e intentamos poner solución a todos sus problemas y sus preocupaciones. Y a día de hoy la ciberseguridad nos preocupa a todos. Por eso hemos puesto en marcha por segunda vez esta novedosa iniciativa. Como veréis en un momento, la Guardia Civil está presente en todo el territorio nacional y aparte en el extranjero, pero no solo por tierra, mar y aire, sino también en el ciberespacio. Todos somos conscientes de que nuestra vida diaria y cotidiana ya no se puede entender sin internet. Gran parte de nuestras gestiones e incluso el propio trabajo diario se realiza a través de la red, al igual que la actividad comercial de las empresas y el trabajo de la administración pública. Sin duda alguna, el ciberespacio nos ofrece un montón de oportunidades, pero también dentro de él existen multitud de riesgos y peligros que los criminales intentan aprovechar. Para enfrentarnos a las amenazas del ciberespacio necesitamos vuestra ayuda. La ciberseguridad es una labor de todos y muy especialmente vuestra. Vuestro talento es la clave del éxito. Es por eso que la Guardia Civil ha puesto en marcha este proyecto por segunda vez, con el objetivo de constituirnos como un elemento de unión entre los diferentes actores con responsabilidad en el ámbito de la ciberseguridad. Fuerzas policiales, organismos públicos especialistas en ciberseguridad, autoridades educativas, empresas privadas, todos juntos trabajando con el fin de daros la oportunidad de demostrar lo que sabéis, potenciar vuestro talento y fomentar vuestra empleabilidad. A pesar de todo lo que os he contado, ahora nos toca conocer un poco más a la Guardia Civil, pero os aseguro que tendremos mucho tiempo para hablar de ciberseguridad. Y ahora, por favor Rebeca, es tu turno, los dejo en tus manos. Pues muchas gracias. Yo os voy a contar un poco, sin aburriros mucho, pues cómo es la Guardia Civil y cómo se funda y hasta el día de hoy. En el año 1844 se crea la Guardia Civil porque necesitaban un cuerpo policial que diera respuesta a toda la inseguridad pública que estaba viviendo en esa situación España, en esa época después de haber salido de una guerra, sobre todo seguridad en caminos. Lo bonito que tiene la Guardia Civil es que se crea en ese año hace 176 años y que esa esencia se mantiene a día de hoy, ¿no? Que todavía estamos concebidos como un cuerpo policial y militar y que vivimos en ese ámbito rural también, ¿no? Para la protección de las personas. Si me permites, gran parte de esa esencia la representa nuestro tricornio. Ese mismo tricornio que el duque de Ahumada incorporó allá por 1844 lo seguimos llamando muy a gala. Bueno, pues la Guardia Civil somos un cuerpo que tenemos una doble dependencia. Tenemos una dependencia del Ministerio del Interior porque somos un cuerpo policial y también tenemos una dependencia del Ministerio de Defensa puesto que somos un cuerpo militar que dentro de nuestra institución, pues es una institución muy jerarquizada y tenemos diferentes tipos de misiones, ¿no? Las policiales propias de un cuerpo policial y las militares pues encaminadas a si hay una situación en la que se nos requiera por parte del Ministerio de Defensa, pues actuamos también como militares. Dentro de las funciones que tenemos en la Guardia Civil tenemos unas funciones que son comunes con el Cuerpo Nacional de Policía, como puede ser el auxilio de personas, las colaboraciones con protección civil y la investigación de delitos. Y luego tenemos unas funciones específicas nuestras de Guardia Civil. Dentro de estas funciones específicas, pues bueno, vienen en las especialidades que tenemos dentro del cuerpo. Tenemos diferentes tipos de especialidades que se encargan de ciertas funciones, como por ejemplo el Seprona, que es una unidad que se dedica a la protección de la naturaleza, es una unidad que está en auge y que ahora mismo en Europa es una unidad superpuntera. Tenemos otro tipo de especialidades como la agrupación de tráfico, que nos puedes hablar un poquillo de... Sí, sin duda alguna la agrupación de tráfico es una de las especialidades fundamentales que tiene la Guardia Civil. Con más de 10.000 componentes tiene como principal misión el control del tráfico y la seguridad vial en las carreteras españolas. Como bien decía, es uno de los pilares fundamentales dentro de la Guardia Civil y gran parte nos transmite una imagen de cercanía al ciudadano que no podemos ver en otras especialidades. Muy bien, aparte tenemos otro tipo de especialidades como puedan ser el servicio de montaña, servicio marítimo o servicio aéreo. Y una de las que más os puede afectar a vosotros, pues también tratamos todo el tema de seguridad y de ciberseguridad, porque es un tema que está muy en auge ahora mismo y tenemos unidades especializadas dentro de Guardia Civil que se dedican a la prevención y a la persecución de estos delitos que se cometen en la red. Por ejemplo, dentro de la UCO se ha creado un grupo específico que es el grupo de delitos telemáticos que se encargan de investigar todas las actividades ilícitas que hay a través de la red. La Guardia Civil estamos presentes en todo el territorio nacional. Tenemos compartidas las funciones con Policía Nacional y también compartimos el despliegue. Nosotros estamos en zonas rurales y repartidos por el territorio y la Policía Nacional se encuentra en las capitales de provincia y en aquellos núcleos que se determinen que por su relevancia o por la cantidad de gente que vive allí se tenga que hacer cargo de Policía Nacional. Entonces, nosotros estamos aproximadamente en el 84% del territorio nacional. Estamos presentes en las 50 provincias y estamos presentes también en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Pero no solo estamos presentes en el territorio nacional, sino que también participamos en misiones internacionales y estamos presentes en todo el mundo. Tenemos, al tener la dualidad de policial y militar, tenemos gente dentro de misiones policiales en organismos, por ejemplo, en la Unión Europea, como pueden ser Europol o Eurojust. Y en las misiones internacionales también participamos como policía militar y haciendo otro tipo de funciones, enseñando a formación de policías de otros países, como puedan estar encuadrados dentro de una misión militar y dentro de un contingente militar desplegados en otros países, pues bajo el mandato de una misión de Naciones Unidas. Ahora que ya todos vosotros conocéis un poco mejor a la Guardia Civil, espero que se despierte vuestro interés por pertenecer a nuestra institución o al menos por conocerla un poco más en detalle. Y no solamente a vosotros, sino también a vosotras, porque sin duda alguna la mujer tiene un papel clave en la Guardia Civil. ¿O no es así, Rebeca? Sí, la verdad que buscamos un perfil de una persona joven que pueda integrarse en la Guardia Civil, ya que lo que hemos hablado, que es una institución con que tiene mucho tiempo, pues se va modernizando día a día y necesitamos tanto hombres como mujeres. Es verdad que la tasa femenina ahora mismo es bastante baja, que es un 8% aproximadamente de los 80.000 componentes que somos en la Guardia Civil, pero sí que es necesario que mujeres y más con un perfil tan específico como pueda estar en el ámbito de la tecnología se incorporen a la Guardia Civil. Y nosotros estamos encantados de que vengan a la Guardia Civil porque, como ya hemos hablado, hay muchísima variedad de especialidades y de destinos en los que podrías estar. Como bien ha dicho Rebeca, las posibilidades de la mujer en la Guardia Civil son ilimitadas, no solamente en perfiles más técnicos, sino que podemos encontrar una gran representación de la mujer en muchas de las especialidades de la Guardia Civil. Concretamente, aquí tenemos con nosotros a una de las primeras pilotos de helicóptero de nuestra institución. Pues sí, José Luis, yo hice el curso de piloto de helicópteros y, bueno, he estado 9 años en una unidad de helicópteros haciendo un montón de actividades, pero no solamente en helicópteros, sino en todas las especialidades de la Guardia Civil. Ahora mismo las mujeres estamos prácticamente representadas en todas las especialidades y en todos los empleos, por lo cual ya no solo la especialidad o el ámbito donde te vayas a especializar, sino también la promoción profesional, porque una vez que entran en la Guardia Civil se puede ir promocionando profesionalmente, ir alcanzando diferentes empleos y llegar a empleos muy altos. Ahora mismo tenemos ya mujeres tenientes coroneles en la Guardia Civil. Pues ya llegamos a nuestro fin, con la firme idea de haber conseguido los objetivos que os decía al principio. Por una parte, no aburriros demasiado y, por otra parte, que conocierais mejor la Guardia Civil. Si este mejor conocimiento de nuestra institución os vale para pensar en nosotros y en la Guardia Civil como una futura opción profesional y una futura opción de trabajo, habremos acertado. Y aparte de ello, no quiero alargarme mucho más, solo desearos mucha suerte en el desarrollo de la Ciberliga y muchas gracias por participar. Pero, por favor, Rebeca, no sé si quieres añadirle alguna cosa más antes de terminar. Nada, José Luis, muchísimas gracias por invitarme y desearle mucha suerte a todos los participantes y, bueno, os podéis seguir todos los resultados y demás a través del canal de YouTube y, si no, a través de redes sociales. Y muchísimas gracias, mucha suerte. Gracias a todos.